Sean todos bienvenidos a mi canal, Belleza Subjetiva. Les cuento que la bellísima María Alejandra Salazar, quien fue virreina en el concurso nacional de belleza y luego participó en Miss Universo Colombia 2024 y logró nuevamente la hazaña y queda de primera finalista. Una mujer que ha tenido el sueño de representar a Colombia a nivel internacional. Pero hay una noticia estupenda y es que lo va a lograr. Ahora será Miss Cosmo Colombia, será nuestra representante en ese concurso donde realmente sé que le va a ir increíble. Desde ya es una de las grandes favoritas, desde ya esta mujer tiene grandes posibilidades de poder traerse esa corona internacional, no solamente por su belleza, también por su carisma, por su elegancia, por ese porte de reina que tiene. Tiene el aval de la directora del concurso de Miss Universo Colombia. Ella y Omar Iglesias lograron designarla como la representante de nuestro país. Así que estoy contentísimo con esta noticia. Yo quiero que ustedes en los comentarios me digan cómo ven a esta mujer en este concurso internacional. ¿Será que sí logramos obtener ese título? Los estaré leyendo en los comentarios.